Damos la bienvenida al ingeniero Richard Salazar, quien es director ejecutivo de Acorbanek. Ingeniero, buenos días. Bienvenido. Buen día, estimada ejecutora, Javier. Mi gusto estar en este importante en la comunicación. La Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, que es Acorbanek, que es un gremio de exportadores ecuatorianos, en la actualidad también están viviendo de cerca la inseguridad que está viviendo actualmente el Ecuador. Ingeniero, al respecto, ¿ustedes también les ha tocado vivir extorsiones, asaltos y además secuestros? ¿Cuál es la situación de ustedes actualmente? Mire, nosotros en el sector bananero en general, nosotros somos gremios de exportadores, pero obviamente nuestra relación son con los diferentes actores de la cadena. Nos reportan casi a diario situaciones lamentables como robos, secuestros, extorsiones. No solamente al personal de nuestros socios en las compañías, sino también a los empleados de los productores, a los mismos productores y a los proveedores, como cartonera, plásticos, etc. La verdad es que es un tema que se ha generalizado, lastimosamente hay que decirlo, pero también destacar la poca reacción, si cabe el término, no sé si por falta de recursos, etc. Pero lamentablemente, pese a que se denuncian estos actos, la respuesta realmente casi no se da. Pero todos los días, aparte de esto, obviamente, pues en temas de seguridad, también somos víctimas semanalmente de constantes contaminaciones en el precarga con narcóticos. Ingeniero, ustedes han hecho un acercamiento con las autoridades, con el gobierno central, porque, como usted menciona, los asaltos acompañadores, siempre se ha conocido esto, pero realmente lo que estamos viviendo ahora nunca se lo ha vivido en el Ecuador. Y conozco también de que muchas empresas, como usted menciona, quienes son agremiados a Corbanek, han tenido que invertir en tecnología, incluso hasta redoblar la seguridad del traslado de los productos. Cuéntenos al respecto. Bueno, con relación a la primera pregunta, por supuesto, hemos mantenido constantes acercamientos con las autoridades de turno, hemos reunido con el ministro del Interior, el ministro del Gobierno, y otras autoridades, el ministerio de Agricultura, de la Producción y Comercio Exterior. Hemos denunciado, hemos solicitado varias intervenciones, pero obviamente ante, en algunos casos, falta de acción, nos ha tocado a nosotros invertir en seguridad. Piense usted, que en el caso de la exportación de banano, cada exportador gasta más o menos en promedio 200 dólares por contenedor en seguridad. Justamente en toda una trazabilidad que permita, sobre todo, protegernos ante algún tipo de contaminación o algún tipo de acción legal, porque el hecho de que usted invierta en eso no quiere decir que no sea víctima de contaminación en algún lugar del manejo de la cadena de los contenedores. En todo caso, hemos invertido eso para la seguridad nuestra, pero también de nuestros clientes en el exterior, ya que la imagen reputacional del país se ha visto seriamente afectada. Por eso también, una de las medidas que nosotros hemos venido insistiendo a que se adapten es justamente la instalación de los escáneres en las diferentes terminales portuarias por donde sale y se exporta el banano y otros productos. Ingeniero, en cuanto a cifras económicas, ¿cuánto está representando por el país las pérdidas económicas que ustedes están manteniendo actualmente, justamente por la inseguridad que está viviendo el sector? Mire, lastimosamente es un tema que día a día va sumando pérdidas, pero lo importante de todo esto es una exhortación, digamos, no solamente al gobierno nacional, a toda la clase política y a todos los poderes del Estado a trabajar juntos para contrarrestar y combatir este mal que ya es un tema que afecta a todos los ecuatorianos, ya ni siquiera a un solo sector, sino prácticamente a todos los ecuatorianos y un llamado y exhortación a todas las autoridades y poderes del Estado a unirnos en justamente combatir esto, porque la inacción hace que cada día el escenario sea peor para nuestros sectores productivos. Imagínese usted que si de no meterse de lleno en solucionar esto, pues se verán afectados todos los sectores productivos, la generación de empleo y por ende la generación también de divisas en productos de exportación como el banano. Bueno, y como usted lo menciona, no solamente los bananeros, sino también todo el sector productor del país, arroceros, camaroneros, quienes también han manifestado su descontento y también exigen al gobierno central medidas urgentes. ¿Qué ustedes le proponen al gobierno? ¿Trabajar en conjunto con ellos? Bueno, por supuesto, esto es un tema que hay que invertir, por supuesto, en recursos tanto humanos y económicos para la compra de toda la infraestructura y herramientas necesarias para las Fuerzas Armadas y Policía en combatir y contrarrestar el AMPA y la delincuencia y el narcotráfico. Sin tecnología, por supuesto, esto es una pelea desigual. Por supuesto, nosotros nos sumamos a eso, a esa lucha, obviamente, dentro de lo que está a nuestro alcance, pero lo importante es la voluntad y la decisión política de las autoridades a hacerlo. Siempre ha estado dentro del sector privado el tratar de ayudar en lo que está a nuestro alcance, por supuesto, e invertir. Nosotros, como le dije, hemos venido invirtiendo en tecnología y otro tipo de infraestructura, pero obviamente no es suficiente para contrarrestar este mal. Pero, por supuesto, yo creo que es un, insisto, un tema de voluntad y decisión política y liderazgo, sobre todo del señor presidente de la República, y también voluntad política de los otros actores, porque esto no es solamente una lucha del gobierno nacional, sino de todos los poderes del Estado. Ingeniero Salazar, un gusto tenerlo aquí en UCSG Noticias. Le saluda Javier Méndez. Sabemos, pues, que la industria del bandano ecuatoriano ha estado en constantes desafíos desde el 2022, un poco antes incluso, huelgas en las principales zonas de producción, la guerra de Ucrania y Rusia, recordemos también, problemas climáticos, la crisis de precios, el alza de costos, la inflación en los mercados de destinos, lo que analizábamos junto con nuestra compañera Yoconda García, también la inseguridad que azota también al sector. Pero en este sentido, ¿cuáles son los desafíos reales y urgentes a corto plazo que tiene el sector, ingeniero? Y también, por supuesto, ¿hasta cuánto ha afectado a día de hoy? ¿Y qué se prevé de aquí en más para el sector? Bueno, el sector bananero, estimado Javier, a diferencia de los otros sectores de exportación, tiene una camisa de fuerza que es una ley de banano, que sobre todo busca fijar un precio a la caja de banano, como tal, para pagar al productor, cuando es un producto que depende del mercado internacional. Pero es una normativa enfocada a una realidad de hace casi 30 años que no se apiada ni se ajusta a la realidad del negocio actual, que entre otras cosas que ha hecho es que perdamos los mercados más importantes por justamente ser una camisa de fuerza. Un producto de exportación que depende del mercado tiene que adaptarse a eso, a las condiciones del mercado. Y hemos venido perdiendo competitividad gran parte por esa normativa. Fíjese usted que en los últimos dos años el único sector de exportación que no creció fue el banano. Nosotros tuvimos una reducción de casi el 4% en el 2021 y en el 2022 casi un 12%. Y seguimos perdiendo mercados importantes como el de la Unión Europea y los Estados Unidos. Pero aparte de eso, aparte de eso, también se hacía necesario el ir y captar o mejorar la posición en diferentes mercados como el de Asia Oriental y con China, Corea del Sur y Japón a la cabeza específicamente, que es donde nosotros aspiramos crecer en las exportaciones, pero se hacía necesaria la mejora de los accesos. Para esto eran las firmas de los acuerdos comerciales. Y creo que vamos por un buen camino en esa línea, pero de nada sirve un buen acuerdo comercial si internamente no adoptamos políticas que ayuden a mejorar la competitividad del sector, como por ejemplo en el tema laboral, en reducir cargas impositivas, etc. Yo creo que ahí también hay una tarea pendiente. Creo que la ruta está trazada, pero es un trabajo que también hay que tener una voluntad para hacer cambios normativos y también mejoras competitivas al interior del Ecuador. Ingeniero, ¿pero existe realmente responsabilidad compartida de los supermercados internacionales? Recordemos que a pesar de que los productores y exportadores también de banano ecuatoriano han demostrado su compromiso para cumplir con los estándares de sostenibilidad social y ambiental, actualmente no existe esta compensación para mantener estas iniciativas, ingeniero Salazar. Fíjese usted, Javier, que nosotros hemos venido en una campaña, el sector exportador y diferentes gremios que formamos parte del clúster de banano del Ecuador. Hemos invertido en contratar una empresa logista en Europa justamente para llevar esa exhortación en que haya una responsabilidad compartida. La Unión Europea, por ejemplo, es uno de los mercados más exigentes, de los mercados más exigentes justamente en el cumplimiento del Green Deal o Pacto Verde y entre esos uno de los pilares que es el de la granja a la mesa, que como concepto trata de que se reduzca el uso de plaguicidas, pero eso ha hecho que se incrementen costos de producción porque se están usando productos que, digamos, se usan más en productos orgánicos, etcétera, pero que ha hecho que el costo de producción se incremente, pero no ha habido, no existía hasta el año pasado un pago o un precio jurídico para cubrir no solamente los costos y gastos sino mantener la sostenibilidad de la producción del Ecuador y de Latinoamérica, hablando de banano. Llegamos con mensajes claros a Europa, en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea, con los mismos supermercados y la verdad es que hemos visto los frutos este año donde este mercado, este año particularmente, está pagando mucho mejor por la fruta y de hecho hemos incrementado, si vemos estadísticas de exportación, a la Unión Europea hemos crecido más o menos un 22% hasta febrero y ha comprado a mejor precio. Entonces, yo creo que el mensaje ha sido captado, pero nos toca seguir trabajando en otros aspectos, sobre todo ambientales, laborales, etcétera, destacar lo positivo que el Ecuador tiene, cumple con la normativa que exige la Unión Europea, los estándares internacionales, el pago de un precio del salario digno, que no solamente está en la Constitución, sino que igual el Ecuador es uno de los países avanzados en normativas laborales, entre otros aspectos, diferenciones importantes que tiene el Ecuador. Muy bien, Ingeniero. Y antes de culminar la entrevista también y reiterar lo que forma parte del compromiso del gremio bandanero, usted lo ha dicho, un tema que es importantísimo es la seguridad en medio de un narcoestado, Ingeniero, en medio de un narcoterrorismo que azota al país. Y por supuesto que el gremio bandanero no se ha librado de esto. Usted mencionaba, lastimosamente hemos sido víctimas de contaminación de narcóticos, no solo en el Ecuador, sino en todos los países productores de banano. ¿Se espera realmente, pues no, este escáner por disposición presidencial y que realmente beneficie eso al sector? Sobre todo por la tranquilidad del sector exportador y también de nuestros clientes en el exterior. Pero lo más importante de los clientes en el exterior, pero lo más importante en esto es que cada actor que maneja la custodia de los funcionarios asuma su responsabilidad. Porque hasta ahora toda la responsabilidad ha caído en manos del sector exportador. En el caso de que ya entren a funcionar los escáner y tengamos un registro, un certificado de que digan que nuestra carga está limpia y si llega contaminada a destinos, ya la responsabilidad pasa de un actor a otro. Yo creo que eso es parte también de la transparencia en que cada uno de los actores asuma su responsabilidad. Pero más allá de eso, también está el ayudar a limpiar la imagen reputacional de nuestro país que ha sido seriamente afectada por las constantes contaminaciones tanto en el Ecuador como en diferentes puntos de donde se traslada nuestra carga. La cantidad de movimiento hace vulnerable al sector y atractivo para que lo contaminen, sobre todo en regiones como Europa, Medio Oriente y otros también, ingeniero. Por supuesto. Fíjese usted que este es uno de los pocos sectores de exportación que trabaja las 52 semanas del año y nosotros movemos más o menos unos 7.500 contenedores semanales. Nosotros como sector representamos el 65% del movimiento portuario y naviero. Ahora entiende por qué somos sobre todo nuestro sector más constantemente somos víctimas de contaminaciones justamente por ese movimiento que usted bien lo destaca. Ingeniero, muchísimas gracias por su entrevista. Da la invitación a una próxima oportunidad. A la orden siempre. Muchas gracias por el espacio. Buen día.